Las invitaron a ver a Alex Sintec de Gorra y les cobraron con discursos de Josefina Vázquez Mota. La noche del viernes, decenas de fan de Sintec se encontraron con que el concierto del cantante de pop en el Auditorio Telmex lo abría la candidata de Acción Nacional a la Presidencia de México que entre panistas y poperas juntó a unas 4 mil personas. ¡Gracias!